Huele a ti, huele a ti el jersey que llevo puesto Y este aire huele a ti, a ti y a tu miedo Rétame, cuéntame algo de ti que me cuesta imaginar Que no sepa nadie, grítalo, grítamelo en silencio Yo dejé abierta la escena de mi posta No había en la azotea nadie más Y no había nadie, y no había nadie más Y no había nadie, y no había nadie más A punto de partir A punto de partir A punto de partir A punto de partir Tú mirabas las estrellas en busca de respuestas Yo encontraba en tu galaxia vida Y no había nadie más A punto de partir A punto de partir Yo... A punto de partir A punto de partir No había nadie más Y no había nadie más Yo encontraba en tu piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video